Hay diferentes tipos de coupé. Coupé es un tipo de vagón, ¿ya? Compartamiento, comportamiento de cuatro personas. No, compartment, eso es en inglés, no sé si en español comportamiento se dice. Ah, bueno, en el tren tú tienes diferentes tipos de vagones. Son, bueno, cuatro tipos principales. No siempre, pero hay vagones con asientos, entonces solo puedes viajar sentado. Son los más baratos. No sé cuándo, no sé, estás muy desesperado y quieres viajar lo más barato posible, pues viajar en un tren nocturno donde no tienes como tumbarte, eso no es muy cómodo, pero sí posible. Sí, aún mis amigos lo han hecho un par de veces. Yo nunca lo hice. Bueno, es como dormir en el bus nocturno. Lo hice en Brasil, por ejemplo, pero dormí muy mal. Por eso les aconsejo mejor usar, comprar billetes de la tercera clase, que se llama tercera clase, porque en un vagón hay 52 camas, pero en realidad todo está muy tranquilo ahí. Sí, a veces hay niños o alguien ronca, pero no es tan grave y, bueno, he viajado tantas veces de esta forma. Por ejemplo, hice el transsiberiano dos veces también hasta el Vladivostok. Y ahí viajas por dos semanas y cada día duermes en un tren diferente. Y ahí obviamente son condiciones diferentes. Quizá porque en Siberia los trenes son un poco más viejos. Y me recuerdo una vez, la primera vez que viajé desde Irkutsk, donde queda el lago más profundo del mundo, Baikal, desde ahí. No hay muchas ciudades si vas hacia el este. Y nos tocó estar en un vagón y apenas se paraba. Hubo muy pocas paradas, un par de ciudades. Y estuvimos, creo que tres noches. Tres noches ahí en este vagón y como faltaba el aire un poco porque, no sé, era solo un tipo de ruta así que, no sé por qué era así. O quizá yo tenía un asiento ahí arriba y no me sentía muy cómoda. Pero, obviamente, eso depende de lo que tú compres, ¿no? Claro, tú puedes comprar segunda clase o primera clase. La diferencia es que este mismo vagón va a ser dividido en los coupés. Y un coupé son cuatro camas y dos, la mesita y dos arriba. Y arriba también es cómodo, solo, no sé, a alguien le gusta más estar arriba. Y yo prefiero abajo porque puedes estar cerca de la ventana, tienes la mesa y... Pero alguien de arriba puede estar sentado en tu cama antes de que se vaya a dormir. Pero sí, coupé es como dos veces más caro, más o menos. No sé, si te gusta, puedes tomar este tipo de vagón. Y si no, la primera clase, la misma cosa, pero son dos camas solamente. Entonces, sé que gente rica y si quiere de verdad estar privada, sin tener privacidad ahí, ahí compran, por ejemplo, del mismo coupé que tiene la puerta ya. La diferencia con la tercera clase es que en la tercera clase es un vagón, sí, un corredor y muchas camas, muchas piernas. Bueno, pero es todo súper limpio. Siempre te dan, bueno, todas las almohadas y no sé cómo se llaman las cosas para cubrir la cama. Todo limpio, todo nuevo, te dan una togalla y no sé, el servicio de verdad es muy bueno. Y vienen, no sé, a chequear tu seguridad, vienen a preguntar si todo está bien, te ofrecen cosas, comida, puedes ir al vagón, restaurante y comer ahí. Así que de verdad, los trenes son algo súper especial de nuestro país. Así que, por ejemplo, en Chile también tenían los trenes antes, pero hoy en día nada, así por algo, por razones históricas o también porque no están sábanas, claro. Eso no lo usan tanto, ya hay aviones y es más cómodo y no tan caro, no sé, es bastante caro en realidad, para que se enteren. ¡Gracias!